Balance operacional Fuerzas Militares, mayo 31, 2017. El Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación, victórica. La hoja de ruta de las Fuerzas Militares en los nuevos escenarios del posacuerdo para contribuir en el control institucional del territorio y la construcción de una paz estable y duradera. Ha rogado importantes resultados operacionales hasta la fecha. 6,611 criminales fueron neutralizados. La muerte en desarrollo de operaciones militares de 19 integrantes del ELN y 9 de los grupos delincuenciales organizados y la delincuencia común. Asimismo, fueron capturados 211 miembros del ELN, 32 de las FARC, 604 integrantes de los grupos armados organizados Clan del Golfo, Puntilleros y Pelusos, 176 de los grupos delincuenciales organizados, 369 narcotraficantes y 4,608 delincuenciales comunes, para un total de 6,000 capturas. Se generó la entrega voluntaria y el sometimiento de 402 miembros de las FARC, 131 del ELN y 33 de grupos armados organizados. Se suma la incautación de 1,311 armas cortas y largas, más de 172,000 cartuchos de diferentes calibres, así como cerca de 12 toneladas de explosivos, 316 de víveres y más de 7,000 millones de pesos. Han sido destruidos 1,106 laboratorios e incautados 67,981 kilos de cocaína, 17,225 de marihuana y 270,473 de hoja de coca, además de las 323 toneladas de insumos sólidos. La minería criminal también es una prioridad para las fuerzas militares. Para evitar el daño ecológico y ambiental y en coordinación con la Policía Nacional, han realizado este año 158 operaciones en las que capturaron a 443 personas e incautaron 244 máquinas. El Comando General de las Fuerzas Militares ha realizado 11 jornadas de apoyo al desarrollo de las 17 que se tienen previstas este año y en las que se han beneficiado 60,177 personas de los departamentos de Chocó, Arauca, San Andrés, Caquetá, Cundinamarca, Amazonas y Guajira. El Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación, Victoria, que también está acopando las zonas dejadas por la FARC, integra las capacidades de las fuerzas militares en apoyo al progreso y desarrollo de la nación. Las fuerzas militares estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar.